Hola, les voy a contar algo de este último viaje. No nos perdimos, no nos perdimos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jean Poli, ella es Arly. Y somos creadores de contenido de viajes. Hoy les vamos a mostrar cómo manejarse en el metro de New York. Sé que uno tiene muchas preguntas a la una cada, uno se pierde, no sabe cómo moverse, así que les vamos a explicar. Le vamos a explicar cómo comprar una tarjeta de metro y cuál es la mejor opción. Correcto, empecemos con lo primero. ¿Cómo comprarla? Ok, entonces empecemos con lo primero, comprar la tarjeta. Le vamos a usar español MetroCard. Obtener una nueva tarjeta porque está nueva. Entonces tenemos regular MetroCard o un límite. La regular MetroCard es para ustedes ir recargando y metiéndole dinero todo el tiempo. Nosotros preferimos este en un límite porque es dependiendo de los días. Nosotros normalmente son, bueno, agarramos la de 7 días que son 33 dólares. Decimos que queremos pagar con tarjeta de crédito. Y metemos la tarjeta. Y listo, una vez que tengamos las tarjetas, aquí va a salir el costo que son 33 más un dólar total es 34. Bueno, ingresamos la tarjeta aquí y te va a pedir, puede ser el PIN o el CICCO y listo y ya te entregan la tarjeta de este lado. Es bueno que sepan que la tarjeta la pueden recargar todas las veces que vengan de New York. No la pierdan como nosotros, que todos los años que venimos tenemos que sacarla de nuevo. Bueno, igual es un dólar. Es un dólar pues, pero la pueden guardar, pues ya no es necesario que la boten. O sea, la guardan y cuando vengan otras en New York lo que hacen es el mismo procedimiento, pero simplemente recargan. Nosotros compramos las de 7 días y no estuvimos 7 días, tenemos 4, 5 días. Todavía nos quedan 2 días que podemos usar la cantidad que queremos. Exactamente. Y todo eso por 33 dólares. Que bueno, depende de cuánto te muevas puede ser conveniente o no. O a lo mejor si tú dices, nada más voy a usar 2 viajes, bueno, calculas cuántos son 2 viajes. El costo de cada viaje se los vamos a colocar acá. Que no recuerdo que es 1,25 o 2,25. No, son 2,25. Son 2,25 cada viaje. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta y nos gusta a los 2 es estar relajado. O sea, si me tengo que me meter en el metro todas las veces que quiera, sé que no estoy pensando en que tengo que recargar la tarjeta. Porque si viene por primera vez es muy fácil que te confundas y tengas que salir y volver a entrar. Exactamente. Entonces ya pagas la entrada y tienes que ponerla pagada 2 veces. Entonces es un dolor de cabeza preferible ya, un ilimitado y listo. Sí, es nuestra recomendación. De la manera correcta, aquí está y tiene estas rayitas. Y está la parte blanca y la parte amarilla. La parte amarilla hacia adentro y las rayitas hacia la dirección donde van. Pásanos rápido. Y lo vamos a ver. Ahora le vamos a explicar un poco más sobre cómo son las formas de guiarse. Porque hay colores, hay letras, hay números. Entonces hay que ir viendo con eso y en el GPS. La verdad la mejor solución para nosotros es utilizar el GPS. Sí. Así que vengan con nosotros. ¿Qué es el superútil? Necesitas entender downtown y uptown. Todo lo que es downtown es esta área y todo lo que es uptown es hacia arriba. Entonces cada vez que tú agarras el GPS y ves que bajas en esta dirección, tienes que agarrar todos los que vayan en sentido uptown. Si quieres agarrar en sentido hacia abajo, tienes que agarrar todos los metros que sean downtown. Que sea con el color o con la letra. Pero entonces hay veces que piensas que solo porque tienes el color y la letra ya estás en lo correcto. Y no, tienes que ver que sea octavo o octavo. Porque puedes agarrar el mismo color y la misma letra y irte al sentido contrario. Entonces la idea es irte al sentido en el que estás yendo. Depende en qué parte estés. Bueno, quería como mostrarles que a pesar de que están todas las señalizaciones, aquí hay gente que están con estos chalecos que puedes preguntarles. Ellos son la mayoría muy amables. Miren, siempre en todas las estaciones dice el nombre de la estación. Entonces ahí estemos guiando en el GPS. Están escuchando bien porque el ruido aquí es muy bien, pero es más. Y luego nada, estoy pendiente de todas las estaciones que me dice acá. Hasta que me tenga que bajar en la indicada y listo. O sea, básicamente siguen las indicaciones del GPS. Por eso sentimos que es bien recomendado. Les voy a contar algo de este último viaje. No nos perdimos. No nos perdimos. Bueno, vamos ahorita al aeropuerto y hasta ahora no nos hemos perdido. Esperemos que no nos pasara. Y tampoco hemos agarrado trenes que no son, sino que siempre hemos agarrado el correcto y vamos a ir a la dirección correcta. Es que realmente es más complicado. No es complicado. Es entender si vas a downtown o si vas a downtown. Y está muy pendiente de la señalización. Si no estás pendiente de la señalización, estás pendiente del teléfono o otras cosas. Después te cuesta muy fácil. Muy fácil. Esperemos que les sirvan todos estos datos que les estamos dando y que se diviertan muchísimo. Y si se pierden, en fin, no pasa nada. No pasa nada. Disfruta lo que falta en el fin de vieja de la señalización. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete!